Olviden a Troy, él era prescindible, el cristal del meteorito es nuestra prioridad No llores, Hunter, tengo tu preciado meteoro, justo aquí Y mejor que nunca, no gracias a ti Troy, no creímos que pudieras sobrevivir Troy, ya no, llámame X-Troyer ¿Socio? No lo creo Ahora yo doy las órdenes Extraer Y transformar Hunter es prescindible, y tú también Dime cómo conseguir más fragmentos de ese cometa Siempre estaré un paso delante tuyo, Steel El mejor, mejoró aún más ¿Qué quieres decir? No tiene que ser de esa manera, Troy Troy está muerto X-Troyer vive ¿Por qué te importan tanto unas rocas espaciales? Estás a punto de descubrirlo Ey, mono Extraer Y transformar Y transformar Vamos Steel Dame algo de resistencia Algo anda mal Eres más poderoso de lo que pensé, Steel Tengo que irme Tengo que irme Mi cometa está aquí Poder ¿Pero cómo consigo más cristales? Señor X-Troyer El cometa está fuera de alcance Pero pasará sobre eclipse de nuevo en menos de ocho horas ¿Qué quieres decir? El cañón de plasma no tiene suficiente poder para bajar todos los fragmentos que requieren Pero Max Steel pudo devolverle la energía a la planta nuclear Sí Steel tiene la energía que necesito La diversión de esta pequeña fiesta sorpresa Prepárense para ser Extraídos Vine hasta aquí por ti, Steel Pero tuve que conformarme con tus amigos Si quieres salvarlos Tendrás que enfrentarme Estaré en las oficinas de eclipse Sugiero que te apresures Eso es lo que espero Por fin El aumento de energía que necesito para atraer más cristales Les quedan 10 minutos de vida Disfrutan la función Necesito el poder de tus nanocargadores, Steel Si quieres que tus amigos vivan Me darás lo que necesito Este juego no se ha terminado, extroya ¿Quieres jugar a seguir al líder, Max? No puedes vencerme, Steel Nunca pudiste Nunca podrás Por fin Un desafío Aléjate Steel es mío ¿Quieres los cristales? Siente su poder Extraer Y transformar No es mi aspecto favorito Pero está bien Ahora envía tu energía al cañón de plasma Y trae más cristales del meteorito O esta vez Tus amigos morirán Los magnitos están listos Sí Ahora haz lo que sabes hacer, Steel El poder será mío Perdiste, Steel Enfréntalo Nada me podrá detener ahora Prepárate para ser extraído De cuidado Con lo que pides Extroya ¿Eh? ¡No! ¡No! Increíble Max bajo todo el cometa Steel 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 ¡Estil!